700 millones despilfarrados en Tremogaz Machala. Lo que nació como un megaproyecto para aprovechar el gas natural del Golfo de Guayaquil a través del campo Amistad, en una conexión con Tremogaz Machala al sur del Ecuador, terminó siendo una inversión, un experimento de muchos millones y pocos resultados. Solamente entre turbinas y experimentos de exploración de gas se invirtieron alrededor de 700 millones de dólares. Ahora, para poner en marcha este megaproyecto se requerirían de al menos 170 millones de dólares. Veamos. La certificación de reservas es un dato sumamente importante. Se han gastado mil millones y no se encuentra gas. El que le diga que no hay gas en campo Amistad está a favor de los importadores. Como una historia triste define el ex ministro y funcionario de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, al proyecto de Tremogaz Machala, que pese a las millonarias inversiones para su repotencialización, está operando el 25% de su capacidad y tiene más de 300 millones de dólares votados a la intemperie. Compraron dos turbinas más, una de 110 megavatios y otra de 70 megavatios. O sea, compraron 180 megavatios adicionales a los 130 que había dejado Tremogaz Machala. Contrataron las obras civiles con una compañía rusa que se llama Interrao y se pelearon con Interrao. Entonces están encajonadas las dos nuevas turbinas. Hay que instalar las turbinas que están ahí botadas en el bar, en la playa. Entonces las nuevas turbinas, así se comienza mañana, no estarán sino operativas en dos años. Y en estas dos turbinas, ¿cuánto fue lo que se invirtió? Unos 350 millones. Las turbinas están en buen estado, pero todas las instalaciones no sirven para nada. Lo que hizo los rusos, 130 millones, no valen 10 centavos. Tremogaz Machala se encuentra en el cantón El Guabo de la provincia de Loro, en un punto estratégico para abastecer desde el campo Amistad, que está ubicado a unos 65 kilómetros de Puerto Bolívar en Machala. Hasta el 2011, el proyecto estuvo a cargo de la compañía estadounidense Energy Development, pero al no llegar a un acuerdo con el gobierno de Rafael Correa, se fue y empezaron las pérdidas por aparentes malas impresiones de Petroecuador de ese año. Ya en el presidente Correa, los de Petroecuador dijeron, esta es nuestra oportunidad. Vamos a buscar más gas en el campo Amistad. Gastaron 400 millones de dólares en buscar más gas. Ellos fracasaron absolutamente porque contrataron primero una plataforma de perforación que estaba en Egipto y al venir hacia América en Gibraltar se dañó y el contratista les dio otra que estaba en el Golfo de México, que no servía para nada. El ministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque, recorrió las instalaciones, pidió renuncias, anunció acciones y calificó como el epicentro de la ineficiencia termoeléctrica a este proyecto. Dentro del estado de emergencia necesitamos disponer de esas máquinas TM, que ahora son cuatro, poder llegar a siete. Eso nos va a generar 60 megavatios adicionales y arreglar aquella que está inoperativa. Eso nos va a poder llegar a 80 megavatios adicionales, que provisionalmente trabajen con diésel como están funcionando ahora. En paralelo tenemos que trabajar en que esta turbina de vapor sea instalada. En paralelo tenemos que trabajar en que la máquina 6FA3, que lleva parada desde el 2015, sea terminada de instalar. Y en paralelo tenemos que buscar alternativas de provisión de gas. Tenemos tres opciones. Una es explotar el yacimiento del campo Amistad, que nos daría gas a toda esta planta, pero que es más demorada. Otra, que se importe gas y se regasifique en el Golfo y que se transporte hacia acá. Y otra, que se importe gas y que se lo maneje por isotanques, que es una logística más cara, pero que hay que analizar todo en el contexto de esta crisis energética. Pero no es lo único adverso. También la obra civil contratada actualmente no sirve. Y para poder levantar este proyecto, que no supera el 60% de ejecución, tiene que hacerse nuevos estudios que tomarían alrededor de seis meses y otros 18 meses para la construcción. Solo para poner en marcha lo que sería este nuevo proyecto, se requieren 50 millones de dólares, dice Albite. Pero para el proyecto integral, la inversión supera los 170 millones de dólares. Lo que ustedes ven atrás son equipamientos de un contrato que se terminó unilateralmente en el 2015. Esta es una turbina de vapor que llega a generar 100 megas, si es que funcionan las otras tres que están más atrás, que generan 65, 65 y 77 megavatios. Hoy solo está esperando una a 42 megavatios por el suministro de gas natural del campo Amistad. Más allá tenemos espacio para siete máquinas TM, que cada una genera 20. Actualmente solo existen cuatro, de las cuales tres están operativas. Es decir, tenemos aproximadamente 100 megas de operación en una planta que tiene potencial de 480 megavatios. Todo el sistema para traer el gas, porque no va a haber de amistad, son más o menos unos 120 millones más que no los tiene el Estado y debería ser la empresa privada. A esto un problema más. Las reservas del gas natural en el bloque 6, donde está el campo Amistad, ¿quedan aún? Revisemos. Lo importante y lo que tenemos que tomar en cuenta es que el gas natural primero está considerado dentro de las energías renovables y lógicamente está tomando mucho ojo en el mundo. En el caso puntual de Ecuador, nosotros tenemos el gas natural en el campo Amistad, donde tenemos reservas, por un lado, pero por otro lado también tenemos que trabajar en el gas asociado que se genera en los pozos petroleros y en los campos petroleros. ¿Por qué planteo los dos decenarios? Porque mire, la crisis eléctrica que al momento vive el Ecuador y que es recurrente y que no será la última, si no se manejan bien las cosas, nos obliga a que comencemos a diversificar este tipo de energías. Por otro lado, también tenemos el gas natural en el campo Amistad y yo lo que he planteado es que la certificación de reservas es un dato sumamente importante, porque inclusive para que vengan las empresas a invertir, ellos necesitan datos lo más actualizados posible. Hay que entender también que se necesita hacer exploración con urgencia para poder ir mejorando esta capacidad de reservas. Así, este proyecto con el que se buscaba aprovechar la reserva de gas termina siendo solamente una aspiración por ahora. Salvarla estaría en mano de una alianza público-privada que deberá ser estudiada por el Gobierno Nacional. Mientras tanto, la Contraloría General del Estado la semana anterior inició una nueva auditoría, pues informes anteriores ya dieron como resultado y conclusión responsabilidades penales en quienes actuaron en esta obra. Soy Mercy Castro y somos La Defensa. Defendemos la verdad con periodismo.